¡Ipin! ¡Botan la puni! ¡Unto! ¡Chupo con caos en la caja! ¡Hola! ¡Soy Upin! ¡Y él es mi gemelo, Ipin! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es la historia de nosotros dos, Ipin! ¿No olvidas algo? ¡Ah! ¡Esta es la historia de todos nosotros! ¡Hola! ¡Cepíllalo! ¡Parte uno! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos ahora, Upin? ¡Ah! ¡Tranquilo! No le diremos a Ross. Solo le diremos a Opa. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos! El león es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las cinco especies de el héroe pantera. Leones salvajes viven en África, Sub-Sahariana y Asia. ¡Ipin! ¡Tómalos! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! La señorita Yasmín nos dio esto. ¡No es nada, Opa! ¡Sólo firma sobre la línea! ¡Ipin! ¡La pluma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes, Opa! ¡Ah! ¿Qué es esta carta? ¿Para qué es? ¡Un viaje a la selva! ¿La selva? ¡Eso es peligroso! ¡Es verdad, Opa! ¡Es muy peligroso! ¿Dónde puse mis gafas? ¡No necesitas gafas! ¡Solo firma aquí! ¡Sí, aquí! ¡Espera un poco! Oigan, esta es una carta del dentista de la escuela, Opa. ¿Dentista de la escuela? ¿Así que intentan mentirle a Opa? No puedo creer que me mintieran. ¿Por qué harían algo así? Tranquila, Opa. Yo les daré una lección. Perdón, Opa. Teníamos miedo. ¡Sí! ¡Quieren sacarnos los dientes! Pero sus dientes están bien. ¿En serio? ¿Y si no sacan los dientes buenos? ¡Te verías muy gracioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Y si son los de Ross! ¡Suficiente! ¡Vayan a la cama! ¡No quiero ir a la escuela, Ross! Creo que tengo fiebre. ¡Oh! ¿Con qué fiebre? ¡Tú estás bien! ¡Date prisa! ¡Vamos, Ipin! ¿Están todos listos? ¡Vamos, Fizzy! ¡Todos esperan! ¿Pueden esperar? ¡Vas a perder! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Estamos cerca! ¡Mile! ¡Es tu turno! ¡Oh! ¡No sabía! ¡El ganador es... ¡Mile! ¿Qué hago ahora, Sean? ¡Gracias, gracias! ¡No te preocupes! ¡Compraremos diez paletas más tarde! ¿Estás loco? ¿Quién se las comerá? ¡Pues yo! ¿Quién las pagará? ¡Pues tú! ¡Oye, no me cansa! ¿Y? ¿Quién pasa después? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oh! ¡Miren de cerca! ¡Oh! ¡No es un palito! ¡Es una cuchara! ¡Estás fuera! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y? ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Haz lo que puedas! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡Oh! 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 ¡Soy asombroso! ¡Oye! ¿No te dije que no podías jugar? ¡Qué bueno! ¿Y? ¿Algún otro retador? ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Oigan! ¡Habrán paso! ¡Habrán paso! ¡Son muchas y de colores! ¡Miren los patrones! ¡Se ven lindos! ¡Como un arco iris! ¡Pero qué bonitos! ¡El mío es mejor! ¡Ipin! ¡Empieza! ¡Toma eso! ¡Ay, no! ¡Por favor, no te caigas! ¡Ah! ¡Eso no se ve bien! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Oye! ¡No lo toques! ¿Qué hacemos ahora, Ipin? ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¿A quién apoyas? ¡El mío! ¿A dónde se fueron? ¡Oye, déjame ver! ¡Ahí están! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Guau! ¡Se puede mover! ¡Sí! ¡Es muy blanco! ¡Es increíble! ¡Oigan, quiero ver! ¡Espera! ¡Responde primero y la acertijo! ¡Ah! ¿Qué es grande? ¡Puede moverse! ¡Y es todo blanco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Un ganso enorme? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡A un lado! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Yo también quiero verlo! ¡Ah! ¡¿Qué tiene encima? ¡Mentiste! ¡No hay ningún ganso! ¡No es un ganso! ¿Entonces? ¿Qué es esa cosa? ¡Es la camioneta del que te saca los dientes! ¿Es broma? ¡Escóndanse! ¡Eshawn! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están escondidos? ¡Tenemos miedo, señorita Jasmine! ¿De qué tienen miedo? ¡De eso! A ver, todos, vengan. No tienen que tener miedo de nada. Solo es una revisión dental. ¡Señorita Jasmine nos asustó! ¡Escan, recoge las hojas de permiso! ¡Sí, maestra! ¡Dámela! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Es nuestro fin! ¡Echo al final, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡No seas tan presumido! ¡Mai! ¿Terminaste la tarea? No tuve tiempo. ¿Tu papá no te dio permiso? ¿Eso hizo? ¿De quién es esta firma? ¿De mi papá? ¡Me llamo Mael Bean Smile! ¿En serio, Mael? ¡Sí, sí, sí! ¡Y, Pin! ¿Cómo sabías eso? No sé, lo adiviné. Niños, mientras esperan a que los llamen, hagan el ejercicio en la página 7. ¡Sí, maestra! ¡No tengo que preocuparme! ¡Seré el último en pasar! ¡Ya, Jitsi! ¡Me las pagarás! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada, superamigo! Bueno, porque tengo miedo. ¡Sólo es una revisión! ¡Mi diente! ¡Mi otro diente! ¡Mi tercer diente! ¡Oh, dos, tres dientes menos! ¡Tengan mucho miedo, amigos! ¿Qué hacemos ahora? Ah, ignórenlo. Ross dijo que nuestros dientes son buenos y hermosos. No nos los sacarán. Pero, si es una de sus bromas... ¡Ay, no! ¡Tienes razón! ¡Es nuestro fin! ¿El Shambi Nazarudin? ¡Calma, superamigo! ¡Tranquilo! ¡Muchamad al-Jafisi! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay, por favor, Fisi! ¡No quiero ir! ¡Ayúdenme! 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 ¡Tranquilo, Yardy! ¡El dolor pasará! ¿Cómo lo sabes? ¿Muchamad y Yard? ¡Ayúdenme! 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 ¡Iyad! ¿A dónde vas? ¡Ahúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Iyad! ¡No tengas miedo! ¡No pasa nada! ¡Ve, hijo! ¡Ay, no! ¡Upin! ¡Ay, no! ¿Por qué no vas primero? ¿Podemos hacer eso? Sí. Somos gemelos. El dentista no lo sabrá. Sí, sí, sí. Bien. Iré primero. Y luego tú irás en mi lugar. ¿Sí? Es tu fin. Eres el único que queda. ¿Pero tú no vas a ir? No, yo no. ¡Ipin! ¡Espérame, Ipin! ¡Qué bueno que se acabó! ¿Verdad, Ipin? ¿Por qué sonríen los dos? El dentista dijo que tenemos dientes sanos. ¿Verdad, Ipin? Sí, sí, sí. Mis dientes también son sanos. ¡Y los míos! ¡Los míos también! ¡Espera! Dijiste que te los habían sacado. ¡Ah! ¡Nos mentiste, Jarjit! ¡Sí, Jarjit! ¡No! ¡Solo me pusieron en pastes! ¿En serio? ¡Pero estabas gritando! ¡Pensé que perdería mis dientes también! ¿Ya fueron con el dentista? ¡Sí, maestra! Muy bien. No olviden traer lo que les pedí en la mañana. ¡Sí, maestra! ¡Opin, Ipin! ¡Despierten y tomen! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Este? ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Es muy grande! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Lo olvidamos! ¡Tenemos que llevar un vaso a la escuela! ¿Un vaso? ¿Para qué? ¡Ah! ¡No sé! ¿Tú te acuerdas, Ipin? ¿Qué tal este? ¡Suficiente! Vayan a bañarse. Yo me encargo de esto. ¡Guau! ¡El vaso de Mei Mei es muy lindo! ¡Sí! ¿Cuánto cuesta? ¿Quieren ver el mío? ¡Guau! ¡El de Sean también es lindo! ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Dos, tres vasos hermosos! ¡No se comparan con el mío! ¡Es un pocillo! ¡Hasta yo tengo una de esas! ¿Dos, tres pocillos? ¿Sí? ¡Eso no cuenta, Jackie! Lo importante es que puedes beber de ellos. ¡Oigan! ¿Y sus vasos? ¡Sí! ¡Queremos verlos! ¡Pobre Upin e Ipin! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Pueden comprarle uno a Mile! ¡Esperen! ¿Dónde está? ¿Faltó a la escuela? ¡No lo he visto! ¡Tal vez está enfermo! ¡De pie! ¡Buenos días, maestra! Buenos días a todos. Siéntense. Niños, él es el Dr. Ravi. ¡Hola! ¡Qué blancos! El Dr. Ravi les hablará sobre... ¡Les hablaré sobre cómo cuidar sus dientes! Seguramente quieren dientes saludables como los míos, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Doctor! ¿Cómo cuidamos nuestros dientes? ¡Shh! Primero, tenemos que cepillarlos tres veces al día. ¡Son muchas! ¿Eh? ¿Muchas? ¿Cuántas veces al día se cepillan? Una, dos... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¡No sean como él! No se cepillan los dientes. ¡Les saldrán caries! Ahora díganme... ¿A quién le gusta comer... dulces? ¡Ay, Sean, doctor! ¿Helado? ¡Ay, Sean, doctor! ¿Chocolates? ¡Al superamigo! ¿Quién es el superamigo? ¡Ay, Sean, doctor! ¿Eshan? ¡Muéstrame tus dientes! ¡Ah! Muy bien. ¿Cuántas veces al día los cepillas? ¡Ah! ¡Cinco veces! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien hecho, superamigo! Pero no comas tantos dulces, ¿sí? ¡Sí, doctor! Ahora, aprenderemos la manera correcta de cepillar los dientes. ¡Guau! ¡Ah! Abran la boca grande... ...y cepillen las muelas así. ¡Ah! 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 Luego, cepillen los lados de los dientes en círculos. ¡Círculo, círculo, 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 círculo! ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Todo en círculos! Ahora, por adentro, como antes. ¡Círculo, círculo, círculo, círculo! Cepillen cada uno. No sean flojos. O podrían perderlos. ¡Oh! Terminamos. ¿Entendieron? ¿Quieren intentarlo? ¿Ah? Yo no. ¡No, gracias! ¡Les daré cepillos de regalo! ¡Sí! ¡Yo! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¿Trajeron los vasos que les pedí? ¡Sí, maestra! Bien. Llénenlos con agua para hacer gárgaras. ¡Ah! ¡Ah! Pensé que nos iba a invitar algo de tomar. ¡Sí! Si lo supieran, no hubiera traído esto. ¡Mile! Oye, Mile, ¿por qué no viniste a la escuela hoy? ¡Sí! ¿Y por qué te ves tan triste? ¡Me duele! ¡Me sacaron un diente! ¿Ves? ¡Esa te pasa por no ir a que te revisen! ¡Ya perdiste un diente! ¡Ja, ja! Y luego serás como mi abuelo. Dos, tres dientes le quedan... ¡Y no hay nada que ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lástima que faltaste a la escuela! ¡Mira lo que nos dieron! ¿Ves? ¡Wow! ¡Yo también quiero uno! ¡Ah! ¡Claro! ¡Dos, por un ringgit! ¡Hahaha! ¡Kawan-kawan! ¡Jangan lupa! ¡Subscribe YouTube channel kita orang! ¡Hm! ¡Betul, betul, betul!